Red Bull es un equipo poderoso en la Fórmula 1. Hace dos años, dejó la valla en alto al ganar 17 de las 22 carreras con su RB18, solo para romper su récord el año siguiente ganando 21 de las 22 carreras del Grand Prix. Sobra decir que el equipo liderado por Max Verstappen y Sergio Checo Pérez ha puesto las expectativas por las nubes. Y como no podía faltar, el lanzamiento de su nuevo monoplaza para la edición de este año también ha llenado a los fans de entusiasmo. Y ahora, a escasos días del inicio de la Fórmula 1, Red Bull acaba de estrenar su RB20, con el que buscará mantener su supremacía en las pistas para esta temporada 2024. Echemosle un vistazo. Si bien Adrian Newey, el director técnico del equipo, comentó que Red Bull había decidido no hacer mayores cambios en el diseño básico del monoplaza, siguiendo su éxito en años pasados, tras su estreno hemos podido ver ciertos cambios y novedades. A primeras, no hay mayores diferencias notables en la decoración, siguiendo la estela de los 7 diseños anteriores, desde que el equipo de Red Bull adoptó su esquema de color actual en 2016. De lo más distintivo, es un nuevo morro, incluso más corto que el anterior, y algo más grueso y aplastado que el año pasado. Tiene un aire al nuevo de Ferrari, pero algo más refinado y con una pronunciada curva hacia abajo. Mientras que todos han imitado la entrada de los pontones con el prominente labio inferior adelantado, en Red Bull ha decidido adelantar todo lo posible esta boca hasta la altura del anclaje delantero del halo, creando una fina boca de embudo que luego ensancha hacia abajo. Y hablando de ello, los pontones ya no caen de forma repentina hacia el suelo, sino de manera mucho más sostenida hacia el difusor. Algo que también se ha visto en el Mercedes W15, y en menor medida en el Aston Martin AMR24. Pero en la etapa del motor, justo encima aparece una voluminosa joroba que tiene todo el aspecto de ser una forma de encontrar una mejor refrigeración sin abrir branquias al exterior. A su vez, cuenta con largos conductos de refrigeración que van hacia atrás desde el halo a lo largo de la cubierta de su motor. Curiosamente, muy similar al diseño que Mercedes utilizó en su W14 del 2023. Como vemos, Red Bull ha vuelto a innovar en el campo de la velocidad. Ahora solo queda esperar como este nuevo bólido se conduce por las pistas. Ya el tiempo dirá si sus competidores le volverán a copiar el diseño para el año que sigue. Si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta, suscribirte y darle click a esa campanita para que no te pierdas de todas las novedades que tenemos para ti. Solo aquí, en Turbo. Hasta la próxima.